Hola hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video mas Un nuevo avance de Hexatlón que pasara en el proximo episodio de Hexatlón Y es que pues ya vimos como los rojos se quedaron sin Jorge y George se fue de la competencia Pero ahora un nuevo duelo por la fortaleza esta por comenzar Y una recompensa que viene junto con la fortaleza Pues es nada mas y nada menos que una fiesta mexicana para celebrar Pues valga la redundancia las fiestas patrias de México Este dio de la independencia y Rosique dio el anuncio que el ganador se quedara tambien con eso Por lo que pues sin duda motiva bastante a los dos equipos a querer ganar este duelo No solamente por las comodidades y el descanso sino porque ahora viene una pachanguita ahi extra Y que pasara pues quien podria ganar este duelo vamonos paso a paso En el avance se ve que estan enfrentando y dice que la lucha es bastante cerrada Duelos cerrados por lo que podriamos tener una carrera inclusive hasta de relevos Pero vamos a arriesgarnos un poco mas y decir que si este Hexatlón se esta yendo por patrones Como muchos lo han criticado diciendo que esta arreglado y cosas asi Entonces el turno seria de ganar en esta ocasión para los famosos Quienes vienen de perder un integrante menos Vienen de perder la fortaleza tambien durante la semana Y ahora les tocaria a ellos vamos a ver como se desarrollan las cosas Por lo que podemos ver en los avances pues si se les ve un poco mas completos Mas contentos mas animados Aunque de otro lado los azules pues tambien estan ahi haciendo lo propio Recuerden que siempre que resaltan rasgos en un avance Pues resulta ser un gancho para cautivar simplemente a la audiencia Y al momento resulta de poca relevancia o casi no tiene importancia Entonces que es lo que podemos decir aqui Que si seguimos este patrón ganarian los rojos la fortaleza Vamos a ver si se desarrolla y se cumple asi Por otro lado pues estaria bastante genial que se rompiera esto de una y una Y que ahora pues se empezara a hacer una supremacia Vamos a decirlo asi tambien por la competencia Como vimos en la temporada pasada que habia etapas donde no soltaban la fortaleza Por dos o tres veces que jugaban Y esto se ponia muy interesante porque el hambre de triunfo iba creciendo Y pues vamos a ver que pasa Lo cierto es que por patrón le tocaria a los famosos Por esta serie de repeticiones que han venido pasando Vamos a ver como se desarrolla las cosas Déjame aqui abajo en la cajita de comentarios Tu que opinas Crees que sigue haciendo todo asi Que ahora le toca a los famosos y vayan una y una Y que opinas de esto si seria asi Muchos dicen que es por darles descanso Y que pobrecitos Pero pues la verdad nada que ver la temporada 1 con la 2 En este aspecto de la fortaleza Y del campamento Y la alimentacion la verdad la primera Si le sufrieron bastante pero bastante fuerte Pero bueno aqui vamos a dejar este videito Si te gusto te invito a que te suscribas Y le piques en la campanita Para que no te pierdas ninguna noticia Donde quiera que andes No olvides sonreir Y cerramos transmision Bye